Mi nombre es Elena Duque y soy la persona encargada de la sección La invitación al viaje, que es una invitación a descubrir el cine experimental desde SACO. Este año contamos con la complicidad del Museo de Bellas Artes de Asturias, que nos propusieron hacer un ciclo que tuviese alguna relación con el arte visual, con la pintura, un poco con lo que trabajan ellos. Una figura muy interesante para traer y para descubrir sería Ross Lowder, que es una cineasta peruana de origen inglés, que desarrolla su trabajo en Francia, que tiene una formación también que tiene mucho que ver con las bellas artes y cuyo trabajo es una exploración perceptual del cine. Soy Ross Lowder, estoy en SACO, estoy para presentar mis películas. Los películas experimentales de noviembre es muy cura... 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 ¿cómo se dice? ¿Paniente? Pues también, creo que estoy utilizando la técnica de intercalar fotogramas. Busco de maneras nuevas, porque en la industria tenemos que hacer el montaje de manera clásica, y lo hago siempre de la misma manera. He pasado tres años estudiando la percepción humana, con la relación de cómo funcionaba el cinema en la proyección. Unas imágenes hacen una superimposición sobre las otras imágenes. Por ejemplo, una película donde he filmado los amapoyes en abril, mayo, en un sitio. Más tarde, en julio, filmaba en otros lugares del rollo de la película, los veleros que salían del puerto de Marsella. Lo que vemos sobre la pantalla es que los veleros pasan en el campo de amapoyes. Nos pareció que sería como la figura ideal para traer, porque además sus películas son una invitación a disfrutar y son todo un deleite estético.